Una camioneta tipo van y 3 minutos bastaron para concretar uno de los robos más impactantes de la historia Ocurrió en Chile hace 10 años cuando 5 personas se llevaron billetes que hoy valdrían 6 millones de pesos chilenos El hecho ocurrió el 12 de agosto de 2014, quedó tan grabado en la memoria de los chilenos Debido a que este se realizó en el mismísimo aeropuerto de Santiago de Chile Los detalles de este acontecimiento son tan increíbles que encajaron perfectamente en la serie llamada Baby Bandito Esta serie la puedes encontrar en Netflix a partir del 31 de enero de 2024 Me dediqué a estudiar el caso, a revisarlo, pero también a tener respeto con la persona de la cual estaba inspirado El actor chileno aclara que quiso ser cauteloso al abordar la vida de una persona que A diferencia de otras producciones de temáticas similares es alguien real De cuya experiencia el espectador incluso podría sacar una reflexión En la vida real Kelvin Holguín fue seteciado a 4 años de cárcel por robo con intimidación Y el espectador del crimen Alexis Niñoles a 11 años El acontecimiento de su captura fue tan mediático como el robo mismo Algo que Contreras destaca pues a lo largo de 8 episodios se mostrará también esa parte de la historia La serie se enfoca no solo en la hazaña sino también presta cuidado especial al declive de cada ladrón luego de la fuga Para evitar así vanagorrear la delincuencia Cada personaje en la historia tiene su repercusión en sus hechos Entonces nadie sale victorioso así como en la vida real Las redes sociales lo ven todo La gran falla de Kelvin Holguín fue según testigos el amor de su pareja Así interpretada por Francisca Armstrong Fue su motivación para el asarto Además de que nunca pudo resistirse a presumir junto a ella su vida de lujos Las redes sociales en aquel momento jugaron un papel crucial para atraparlos King fue descubierto después de postear en Facebook compras y viajes ostentosos La gente se burló de como los pillaron porque habían logrado algo muy increíble Y lo perdieron por algo que uno podría pensar que es una estupidez Pero hoy todo el mundo lo hace Todo el mundo sube a redes sociales su vida Entonces no es tan loco como crees Luego con Gritar el atraco la pareja huyó con el botín a Europa Donde los atraparon cuando acababan de convertirse en padres La serie no es tanto del robo sino de como puede cambiar la vida de la gente cuando tiene plata Esto es algo muy humano que puede vivir cualquiera No hay romantización sino que es una realidad considerada por Armstrong Da la parte de abajo Trabajo de un Bowdoin Ingóbir